Calla, sí, tú aquí Esto es la ecuación de una recta, ¿vale? Y solo te voy a enseñar a dibujarla y ya está Pero para dibujarla tienes que hacer una tabla En la tabla vas a ir poniendo El menos uno en todas las que te voy a poner, el cero y el uno Y te... Y te aconsejo, cuando digo te aconsejo es que lo hagas Si no te pego dos, te que te arranco la cabeza ¿Vale? Que ponga esta columna Y aquí haga la cuenta, esto sería Dos por menos uno, menos tres Dos por menos uno, menos dos, menos tres, menos cinco Pues entonces ahí valdría menos cinco Dos por cero menos tres sería Dos por... ¿Qué? ¿Que no se va a operar con entero? ¿Que no se va a operar con entero? Sí, no la quita, la sustituye Vale, y después en menos cinco, dos, no se va a hacer De saber operar entero Dos por cero, cero, menos tres, menos tres Dos por uno, dos, menos tres, menos uno ¿Qué está diciendo? ¿Que no es así? Está... Entonces tú cómo lo haces, mal, ¿no? Porque si no lo haces así, lo haces mal Sí, sí, sí Si no lo haces así, lo haces mal Punto Yo pongo la X y la Y, menos uno, pero uno Sí, sí, sí Después pongo Y Yo pongo la suma del doble Y... Esperate que yo si no lo haces Me da igual como lo haga Ya, ya Tienes que Menos uno, menos cinco Menos uno, menos cinco Cero, menos tres Cero, menos tres Uno, menos uno Si, hay más, pero tú te vas a quedar aquí Si ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien ¿Y qué es lo siguiente? Estas son funciones No, voy a... 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 Gracias.